La plata, la plata, ¿dónde está la plata? No salgan porque si no los mato. Se han convertido en el objetivo preferido de ladrones, atracadores y rateros. Me tiré al piso y ahí sentí mucha que acá me matan. Como si se tratase de una enfermedad, la plaga de la delincuencia viene azotando duramente en farmacias y boticas de la capital. Yo tenía miedo que a mi esposo le dispare porque aún no lo tenía mi esposo y le insultaba y le gritaba. Son rápidos y despiadados. Observe como este avesado sujeto salta por el mostrador con una pistola en la mano, dispuesto a todo en esta farmacia en San Luis. Tras presenciar la aterradora escena, los farmacéuticos corren despavoridos a esconderse. Una vez dentro, el encapuchado va directo hacia la caja registradora y amenaza con su pistola a la cajera. Como todo un experto, el ladrón retira rápidamente todo el dinero de la venta del día y lo guarda en su canguro. Nada parecía suficiente para este insaciable ladrón. Horas más tarde, las cámaras de seguridad lo captaron haciendo de las suyas en otra farmacia en San Luis. El encapuchado, a quien no le dio tiempo de cambiarse de prenda, empuja y amenaza con su arma a una trabajadora. Nuevamente, hace suyo todo el dinero de la caja registradora. No se equivoque, este sujeto de gorra que finge estar interesado en un medicamento de esta farmacia en San Martín de Porres no es un cliente, sino un vil ladrón. En el momento menos esperado, el asaltante saca un arma de su pantalón y salta por el mostrador. Las farmacéuticas quedan perplejas y casi inmóviles, pues no podían asimilar lo que sucedía. El avesado sujeto toma el control de la situación y abre la caja registradora. Se toma todo el tiempo para recopilar hasta la última moneda y guardarla en su bolsillo. Solo les basta unos segundos para apoderarse de un jugoso bote. Observe a este sujeto, vistiendo ropa deportiva, que ingresa intempestivamente empuñando un arma de fuego a esta farmacia en la avenida Perú, en San Martín de Porres. El delincuente amenaza con su pistola a la única trabajadora, quien al verse indefensa, se ve obligada a entregarle todo el dinero de la caja al ladrón. Otra farmacia de la avenida Próceres, en San Juan del Urigancho, fue la elegida por dos delincuentes para dar el golpe. Uno de ellos rastrilla su arma y amenaza a una trabajadora y cliente. Mientras tanto, su cómplice abre la puerta del mostrador. Una vez dentro, el sujeto empuja a las trabajadoras y una a una abre las cajas registradoras para arrasar con todo el dinero posible. Apenas se reponían del susto del primer robo y días después, los trabajadores de esta farmacia volvieron a presenciar un nuevo atraco. Dos sujetos armados ingresan al interior del mostrador y repiten la secuencia. Abre la caja registradora, mientras que las trabajadoras esperan resignadas sin hacer mayor movimiento. Las farmacias se han convertido en uno de los blancos favoritos de la delincuencia. A toda hora del día, delincuentes armados irrumpen violentamente en establecimientos farmacéuticos para desatar el terror entre clientes y trabajadores. Se confunden como cualquier comprador, como cualquier cliente. Ingresan de una manera violenta o irrumpen en el establecimiento comercial e inmediatamente intimidan a las personas que tienen a cargo la farmacia con sus armas, muchas veces incluso hasta con cuchillos o con arma de fuego. Según la policía, los asaltos a farmacias se han incrementado en los últimos meses. Las grandes cantidades de dinero que se manejan en las cajas no hacen más que atraer la presencia de estos amigos de lo ajeno y enemigos de la sociedad.